Sigo su voz, su alma del sol Sigo su amor, él baña mi mente en luz Vivo en mí, su abrazo vive en mí Abrazón de un adiós que no será En cada noche, en cada estrella Él me guiará Tras la espalda del desierto Él me aguarda allá Lo sé Sigo su amor, su corazón Vio a mis pies mi caminar por él Vivo en mí, reflejo vivo en mí En nuestro niño están Su sonrisa y su mirar Pues ya no hay distancias No hay temores Él me esperará Tras la guerra de los hombres Nuestro amor brillará No habrá distancia que nos separe Jamás No No existirá Porque son mis pasos Les entrego a una ofrenda más Y mis pasos se alargó En mi firme amor Hacia su amor Hacia su amor Hacia su amor Más Hacia su amor Cré